Y China ha acusado a Estados Unidos de abusar del control de las exportaciones por sus últimas incorporaciones a su lista negra económica. Washington han incluido 33 empresas e instituciones chinas en la lista citando preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos. Beijing ha criticado la medida y advertido de daños graves y perturbaciones a la economía mundial y a la cadena de suministro industrial. China ha instado a Estados Unidos a que deje de atacar a las empresas extranjeras al tiempo que se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias para proteger a las compañías chinas.